Bueno, es un honor interpretarlo, esta canción es una belleza y se llama Todavía. Mi alegría, tu presencia, mi vida mía Todavía, pardo la prisa de llegar hasta tu casa Si por si andan una pregunta, ¿qué te pasa? Todavía Todavía Guardo un beso y un suspiro para darte Si me falta, ¿verdad? 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 Todavía 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 Be the middle Muchas gracias Buenas noches a todos